Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones hoy les traigo una recetita como hacer carnero en fricassé yo les quiero decir que solo voy a coger unos pedacitos de costilla que tengo acá durante dos horas he puesto las costillas con un puñado de sal para matarle cualquier tipo de tufito, aunque esto es un carnero nuevo pero es para que lo sepan, es un tip que le doy y si es un carnero viejo le pueden poner un poquito de vinagre o naranja agria, naranja ácida o limón lo dejan ahí por dos horas y le vamos a botar esa agua lo vamos a secar bien para empezar a hacer nuestra receta recuerden que al principio o al final siempre estarán los ingredientes vamos a salpimentar la carne y y y y lo que vamos a hacer es pasarla por harina ya está también salpimentada, está ya condimentada con sal y pimienta y mientras lo primero que vamos a hacer es encender el fuego para que se vaya calentando nuestro sartén o caldero donde lo vayan a hacer vamos a ir cogiendo vamos a sacudir y vamos poniendo aparte nuestra carne yo voy a utilizar mantequita de cerdo que es como casi siempre se hace en mi país se utiliza mucho lo que es a veces la manteca de cerdo no lo voy a echar mucho mucho ahora solo así primeramente esperamos a que esté así bien bien calientico porque si la sartén no está bien caliente o el caldero en este caso pues lo que tiende es a cocinarse y no a sellar nuestra carne vamos a ir poniendo nuestra carne cuando la veamos ya que esté doradita bien doradita por abajo la viramos y seguimos ya poniendo la otra parte le ponemos otro poco de manteca esperamos a que se caliente bien y hacemos la misma operación ok así que así cuando esté así ya que ustedes la vean un poco dorada así la viramos le damos unos minutos y hacemos lo mismo con la otra que nos falta porque lo que estamos buscando es que selle la carne y no que se cocine bueno a la vez que esté así vamos a sacar ya nuestro carnero o cordero como se le llama en estos países y ahí mismo vamos a empezar voy a ponerle otro poquitico más ustedes le pueden poner aceite que no no le hace ok una cosa que yo utilicé fue el pimiento asado es una opción que le doy en Cuba cuando yo cocinaba tenía mucho pimiento asado yo lo hacía en carbón y quedaba muy muy rico le daba un gusto excepcional a las comidas esto es una sugerencia que le doy para si desean utilizarlo y no el pimiento natural también hay ají cachucha que lo he dejado para hacer estas recetas típicas de mi país le voy a poner un poquito de menta de hoja de menta que le viene muy bien al cordero o carnero ok le vamos a poner la salsa que lleva le vamos a poner un poquito de orégano le vamos a poner un poquito de azúcar vamos a ponerle perejil vamos a ponerle el puré voy a ponerle pimentón escomino nuestro vino revolvemos y vamos a esperar dos minuticos a que se evapore el alcohol para poner ya nuestro carnet ya a la vez que haya evaporado el alcohol vamos a empezar a poner nuestro cordero o carnero nuestras costillas verdad vamos a ponerle un poquito de agua o si tuviesen caldo mucho mejor le voy a poner otro poquito más y lo que voy a hacer es que lo vamos a cocinar por 40 minutos a 45 esto es un carnerito que es joven lo vamos a tapar y ya después 15 minutos antes regresamos para ponerle nuestras papas y la zanahoria tapamos y ya regresamos fuego medio bajo en aproximadamente 35 minutos para ponerle la papa y la zanahoria ya que haya pasado unos 30 minutos a 35 ya lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestras papas cortadas pequeñas y nuestra zanahoria esto es cantidad necesaria yo puse para si lo desean saber aunque siempre se lo dejaré al principio al final la cantidad exacta de papa o patata que cogí y la zanahoria y vamos a dejar por 15 minutos para que se termine de hacer así que ya regresamos le podemos sacar por toda esta orillita después esta esa mantequita que ha ido soltando del mismo carnero o cordero se la vamos a sacar ok para que quede ya una salsa más limpia bueno como verán ya esto está lo único que nos falta es servirlo en nuestra fuente o en nuestro plato para que vean ya su terminación bueno así se ve ya la presentación de nuestro fricassé de de carnero verdad costillas de carnero en fricassé a lo cubano y esto es opcional le voy a poner unas pajitas como le llaman de chili porque a mi esposo le gusta pero esto es opcional ok le voy a poner así un poquito que sale divino igual que le pueden poner un poquito de perejil o unas hojitas de menta también pues quedaría fenomenal bueno mi gente está aquí ya la terminación de nuestra receta espero que sea del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica muchas gracias a todas esas personas que se están suscribiendo a mis suscriptores y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente gracias